Llevo como cinco horas trabajando como en el barco. ¿Te ayudo? ¿No? Yo me compré otro reloj in the airport con Chile con la hora de aquí para saber a qué hora voy a salir y a qué hora voy a llegar allá. ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué pasa? Es que en esta casa se enterraron los muertos demasiado abajo. ¡Ay, por Dios, qué síntico! Yo no sabía. A ella hay que invitarla. Hay que decirle que venga. ¡Ay, metita esa negra, mi casa! ¡Cielo, cielo estás! ¡Me echo de menos a mi mamá! ¡Lágrimas muertas, pedazos de amor! ¡Caravanas de reyes! ¡Caravanas de reyes! ¡Les pido perdón! ¡Marcas de riego, el Señor! ¡Caravanas de reyes! ¡Caravanas de reyes! ¡Caravanas de reyes! ¡Marcas de reyes! ¡Euro task. ¡Oh, specialist de reyes!